Estamos todos acá para darle, ¿sí? Bueno, acá me dicen que si no hay Tapucay, no empiezan. Así que vamos preparando a los Tapucay. Por eso, con un aplauso, con Tapucay, con mucho amor, con mucho cariño, los recibimos al Grupo Renate. Voy a ser feliz amigos, aquí se viene el chamamé para enamorarse con el Grupo Renate. Y más cerca de las niñas, con tu mano, con mi amor, pensé que me divertían a esperar a los peor. La mujer que yo tenía me entregó su corazón. En cambio yo le vestía, le pasó a su peinillo. Llorando por su amor y su picante perdón. Ella es un hombre, no hay chance de cantar. Tú que yo soy, con tu amor, para ella se terminó. Supo porque yo merezco en tu lugar con el amor. ¡Oh! 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 Mi corazón mal herido, hoy se pide de regreso, y se espira de enloquecer, hoy me corto un besito, y más tarde ya he sufrido, por el mal que llega a un lado, te necesito a mi lado, olvidemos el pasado, si no piensas regresar, entérate ya contigo, que hoy atroquea el castigo, por no saber de cuidar, pero no vas a negar, que fue y se fue de escondido, pero me saca dormido, pero no vas a negar, que fue y se fue de escondido, no vas a negar, que fue y se fue de escondido, no vas a negar, que hoy atroquea el castigo, no vas a pasar lo mismo que he pasado, yo no merecía lo que pasé, Ya me entendí de todo lo que quería Nada no me importaba lo que quería De eso hice un segundo lo que pensía Abre el sonido de todo morir a mentiras Vas a pagar Vas a pagar por todo lo que he pasado Me ilusionaste la nada de estos labos Y este querido mar es como que amé Vas a sufrir Vas a sentir el daño que me ha causado Vas a saber lo que quería enamorarlo Que por tu amor dispare a gustar Muchísimas gracias Te amé, te amé, te amé, te amé Todo lo que quería Nada no me importaba lo que creía De eso hice un segundo lo que pensía Asegúres que tu amor era mentira Vas a pagar Vas a pagar por todo lo que he pasado Me ilusionaste la nada de estos labos No me ilusionaste la nada de estos labios Vas a pagar por todo lo que he pasado Vas a pagar por todo lo que quería enamorarlo Vas a pagar por todo lo que quería enamorarlo Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Un saludo grande para nuestro amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!